En Francia se vivió una nueva jornada de manifestaciones en favor del pueblo de Palestina después de que la tregua terminara e Israel reanudara los bombardeos en la franja de Gaza. Miles exigieron durante el fin de semana el fin de la guerra, así como el cese de los bombardeos. En esta nueva jornada de manifestación también estuvieron presentes artistas, dando conciertos, así como diversos líderes políticos, entre ellos el líder de la izquierda francesa Jean-Luc Mélenchon. Durante su discurso ante miles de personas, Mélenchon exigió que se haga valer el derecho internacional ante las violaciones que se cometen en contra de los palestinos. C'est du droit international dont nous nous réclamons pour dire que détruire des écoles, détruire des hópitaux, assassiner en masse des gens dans leurs appartements, leurs immeubles, cela s'appelle des crimes de guerre et qu'ils doivent cesser. Les franceses siguen movilizados por el fin de la guerra y condenan los constantes bombardeos hacia los civiles. A notre échelle, c'est une des seules choses qu'on peut faire, d'être présent ici et d'élever nos voies pour ceux qui sont privés de la leur. Donc oui, je trouve que c'est important de venir manifester pour le peuple palestinien. Bombarder les populations constamment, jour et nuit, les prives d'eau, d'électricité, de nourriture, d'aide médicale, bombarder les hôpitaux, les églises, les mosquées. Bah oui, évidemment, Israël est un état terroriste. Hasta el momento, los dos barcos militares que Francia ha enviado y que deberían ser usados como hospitales para los heridos de Gaza, así como las 10 toneladas de ayuda médica que llevan dos puestos móviles que podrían atender a mil heridos, se encuentran en Egipto, pero sin usar, ya que continúa el bloqueo a Gaza por parte de Israel. Las manifestaciones siguen y cada vez son más las voces que exigen que a Israel se le acuse de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Desde París, informó para Canal 14, Miguel Martínez.